¿Qué tal amigos de Live Sessions? ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando esta noche o esta tarde, depende de lo que estén. La mañana. Ajá, a qué hora que estén escuchando esta entrevista y el set de David Quinart, aquí estuvo con nosotros. ¿Cómo estás amigo? Bien amigo, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, es un gusto poder estar aquí contigo compartiendo cabina un ratito y pues bueno, vamos a ver qué sale ahorita. Venga, venga, recuerden que aquí están todos los DJs mexicanos, también ha habido algunos extranjeros. Bueno, aquí lo importante es que se disfrute la música, que disfruten la música que sale de la cabeza y del sentir de cada uno de los DJs, ¿no? Sí, la verdad es que has tenido muy buenos elementos aquí tocando, o sea DJs de gran talla y la verdad es un honor poder estar aquí. Nuevamente, nuevamente. Oye amigo, pláticanos una cosa. Claro. Aquí ya están haciendo cambio de cámaras y se me ponen locas. Tengo aquí unas entrevistas para, una entrevista para, mejor dicho, unas preguntas. Vale, vale. Y a ver, vamos a soltarlas, que son así. ¿Cómo fue estos comienzos? Cuéntanos. Pues yo inicié desde muy pequeño por el gusto de la música electrónica, de chico me gustaba agarrar los cassettes de mi tío, los viniles y de ahí me empezó a dar el gusto por la música. Y empecé justo por, en aquel entonces, 2010, 2011, que sonaba mucho, bueno, todavía, Chilango Drums. Y de ahí fue que yo empecé. Con igual Mark Arvarado, DJ Sobrino. De hecho, bueno, mis influencias fueron un poco más hacia ellos, escuché su música, la verdad es que me gustaba mucho en aquel entonces, yo fui ya de la última generación, cuando estaba Christopher Corbin, Roger y Manolo Mix, que ahorita, pues, son DJs que se han dedicado a los eventos y la verdad es que muy, muy buenos en cuestión de versátiles. Búsquenos. Muy bien, muy bien. Ahí estén al tanto y también vamos a ver si los invitamos. Sí, 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 sí. La verdad es que vale la pena. Va, cuéntanos, gracias a estos comienzos, a esta de tocar puertas, empezar con la producción, cuéntame, cuáles son tus logros en este tiempo, algo que te hayas satisfacido y que sea tu estandarte. Híjole, pues, desde mis comienzos fue cuando Yumek charteó una de mis tracks que se llama One Techno y de ahí lo tocó en Cameo, en Winter Music Conference. La verdad es que me sentí muy, muy halagado y fue justo a mis inicios. La verdad fue algo que me motivó muchísimo para no desistir y seguir luchar por mi sueño. Y ahora, hoy en día, he colaborado con Fernando Tesis, Ramón Bedoya, Joey Márquez, por mencionar algunos que son de los que me vienen a la mente, pero he hecho infinidad de cosas con DJs de Italia, de España, mucho colombiano, infinidad. La verdad es que me siento muy, muy bien ahorita, hoy en día. Ha trascendido tu música a otros países. Bastante, bastante. El internet nos ha ayudado mucho, ¿no? Sí. La exposición y lo bueno es cuando llega a gente que admiras… A otros oídos que ni siquiera te imaginas y que de hecho te piden música, te escriben y la verdad es que eso es algo fantástico. DJs que no son muy sonados, pero su música ha trascendido muchísimo y ha influido desde con lo de Musicon, con lo de Marco Carola, DJs que han tocado ahí, que me piden música. Eso la verdad es que es increíble para mí. Qué bueno, qué bueno, amigo. Oye, cada vez que vas a una presentación, que llegas, estás a dos minutos de salir a escena, ¿qué sientes? ¿Qué es lo que te pasa por la cabeza cuando ves a la gente ya preparada para tu set? ¿Qué es lo que te pasa por la cabeza en esos momentos? Me emociona muchísimo el ver a toda la gente bailando y eso me da apertura de poder hacer mi selección musical todavía mucho más movida y seguir todavía más hacia arriba. O sea, la verdad es que el que vea yo a toda la gente que está bailando con mi música o a lo mejor que ya sabe quién soy o que ha hecho alguna canción, pues eso es lo que me satisface y eso se lo quiero transmitir a la gente a través de mi música. Muy bien. Sí, es ese gusto, esa emoción. También pequeño nervio, ¿no? Porque estás así como que ansioso de ya empezar y no sabes cómo va a empezar o cómo va a reaccionar la gente con la primera canción. Entonces es algo que, pues creo que a todos nos pasa, ese pequeño nervio al iniciar, pero ya después los ves de que ya están disfrutando la fiesta y dices, ya, de aquí son míos. Ya son míos. Venga. ¿Qué más? ¿Cómo, cómo, bueno, tu forma de pensar o cómo regresas a casa después de tener una noche exitosa y haber escuchado, o sea, haber visto que la gente bailaba tus canciones, o sea, tú, tú, de tu autoría, y ver que reaccionan levantando las manos, bailando, gritando, ¿no? ¿Cuál es tu, cómo llegas a la cama a pensar o llegas a producir o qué pasa por tu cabeza? Cuéntame. Sí, sí llego un poco cansado. La verdad es de que el que le transmitas a la gente todo tu sentimiento por la música es un sentimiento de satisfacción, felicidad. Te llena muchísimo el que hayas tenido una noche que te han dicho de, güey, tocaste poca madre, estuvo chingón, invítame a otras fechas. Híjole. O sea, la verdad es de que yo siempre me vuelvo satisfecho a descansar y a dormir y decir, puta, la rompí y me fue por con madre. Qué bueno, qué bueno, amigo. Cuéntanos tus proyectos, ¿cuál es, qué es lo que viene ahorita de, me platicabas de una serie de fiestas? Sí. Y qué, cómo las vas acomodando, ¿cuál es el plan de estas fiestas? Pues ahorita en Puerta viene una fecha con mi buen hermano Joey Márquez, de ahí sigue con Fernando Tesis, estamos viendo ahí la posibilidad de cerrar con Kevin Corral, es una fiesta muy buena que se va a pasar bastante interesante, es un DJ español muy bueno y pues bueno, Fernando Tesis ya es leyenda junto con Joey, entonces pues son grandes colegas y amigos míos y vienen por ahí todavía cosillas que todavía no las puedo mencionar. Viene mucha música con mi otro proyecto, Papu, que algunos no conocen, pero pues son muy pocos los que saben que mi otro alter ego es Papu, y pues una serie de podcast que comenzará, que es Infamous Group, va a un par de días más y ya va a comenzar, va a dar inicio y vendrá en todas las redes sociales, plataformas de streaming, todo, va a estar muy 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 bueno y unas fechillas con este. Ah, venga, van a ser basadas con la de podcast y la serie de fiestas. Exacto, exacto, ahí va a haber algunas cosillas que les puedo adelantar y a lo demás ya no puedo decir más. Va, 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 hecho, hecho. Oye, que cuentas tus redes sociales, por favor, los que para que te sigan, los que no te han seguido, que te conozcan y estén pendientes de tu música. Para toda la gente que me busque como David Kinnard en Facebook, Instagram, Twitter también, toda mi música está en plataformas de streaming como YouTube y Spotify y Amazon Music. Entonces, ahí síganme, David Kinnard con K-I-N-N y ahí estamos. Así como está en tu nombre aquí abajito, ¿no? Es como aparece. Venga, venga. ¿Qué consejos les puedes dar a tus seguidores, a los que ya te siguen y a los que van comenzando? Así que, ¿cómo, qué les dirías tú a ellos? Pues, híjole, empezaría porque si esto les apasiona, por amor a la música, que lo hagan. No que lo hagan tanto por el negocio. Digo, todos estamos aquí también correteando la chuleta. Pero la verdad es que si transmites algo con sentimiento, con el corazón, es completamente diferente lo que la gente va a ver a través de tu música y así es como ellos te van a poder seguir. Realmente, no... Si alguien les dice que no, es que esto no es lo tuyo, ni madres, no le hagan caso. La neta, ustedes sigan en lo suyo. Y, pues, bueno, eso es lo que yo les podría aconsejar de un buen amigo. Venga. Bien, chicos, amigos, ahora vamos a pasar a ver el video, el set de David Kinnard. ¿Cuál les gusta? Aquí va a estar arribita la pestaña para que le den click y directamente los manda al set. Ahí disfruten una hora de buen tech house, de buen tecno. Un poquito de afro, de no minimal de tech y hasta progre. Un poquito de melodic. Ahí disfrútenlo. Esperemos sus comentarios, compartan este video. Recuerden, esas cabinas están patrocinadas por Visa, un video de iluminación para lo que necesiten en sus eventos. Y, pues, disfruten esta fiesta. Un abrazo, muchas gracias, David Kinnard. Muchas gracias por la invitación y, pues, ojalá les guste a toda la gente. Estamos viendo. Bye.